El nuevo presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Edgar Esteche Alfonso, dijo que durante su presidencia se trabajará fuertemente con el sector privado, con el objetivo de potenciar el desarrollo tecnológico y de investigación del sector agrícola, ganadero y forestal del país. Destacó que a pesar de los bajos recursos con los que dispone la institución, se ha logrado un avance importante y se seguirá trabajando en base a esa línea de trabajo. Y tenemos instrucciones precisas de aplicar todo lo que sea la tecnología en el desarrollo. Como dije en mi discurso de Asunción al Cargo, yo creo que si estamos invirtiendo hoy el 1% solamente en presupuesto, en todo lo que es generar esa tecnología, de lo que significa el mundo del sector agrícola, ganadero y forestal en nuestro país, y estamos logrando ese punto de desarrollo, imagínese si podemos invertir más. Nosotros a partir de ahora vamos a generar un trabajo directo con los centros de investigación, con los campos experimentales, como para poder generar las tecnologías necesarias para que el Paraguay siga desarrollándose. Primeramente vamos a trabajar de cerca con el sector privado, vamos a trabajar con el consejo, vamos a buscar enlazar trabajos de desarrollo con los entes, amigos y colegas de la región que sí tienen tecnología que nosotros podemos también estudiar, desarrollar y traer para que desembarque en nuestro país. Sabemos que debemos potenciar el sector investigador también de nuestra institución. El investigador creo que quedó un poco relegado en los últimos tiempos y es un rol tan importante que tenemos que darle su lugar. Yo creo que si desarrollamos realmente las técnicas son gracias a ellos. Y es ahí donde debemos apuntar. Tenemos, como dijo el ingeniero Bertoni y el presidente Saliente, nuevos materiales que están lanzándose este año en trigo, tenemos en soja, son materiales que son generados por profesionales paraguayos que han logrado un índice muy alto en el desarrollo de estas tecnologías y es la que tenemos que desarrollar. Lo mismo en el sector pecuario y lo mismo en el sector forestal. Nos espera un gran trabajo, esperemos el apoyo de todos y vuelvo a reiterar, creo que la alianza con el sector privado va a ser la clave para que esto realmente siga adelante. El mismo insistió en que es necesario un incremento del presupuesto asignado al IPTA. Al mismo tiempo, destacó que la institución recibirá aproximadamente unos 20 millones de dólares que se destinarán al desarrollo de las tecnologías necesarias para concretar con los programas de investigación y que los centros de investigaciones y campos experimentales consigan desempeñar su rol de la manera más óptima. Realmente tenemos hoy un presupuesto realmente exhibo, yo creo que es necesario que eso por lo menos en breve tiempo podamos incrementarlo. Gracias a la gestión de la administración saliente, creo que está encaminado un presupuesto, un proyecto de apoyo de aproximadamente 15 a 20 millones de dólares que el servicio va a estar recibiendo, que justamente es para desarrollar en capacidades, o sea, capacitar a la gente, llegar a las tecnologías, la infraestructura necesaria, los laboratorios necesarios, que son los que nos van a dar la fuerza necesaria para generar el desarrollo que necesitamos.